¿Qué tal amigos de AmigaCripto? Aquí me encuentro sumamente contento porque la preventa de Chainflowers o Seaflow como quieran llamarlo ha empezado y como ya saben va hasta el 14 de julio esta es la gran oportunidad que muchos estaban esperando para formar parte de este tremendo emprendimiento y quiero resaltar que en este reciente viaje a El Salvador nos ha permitido desarrollar una alianza con el gobierno a través de los organismos encargados de fomentar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas creando de esta manera una vía importantísima para mostrar al mundo el arte y la cultura del país lo que traerá como consecuencia un interesante aporte económico a su gente esto enorgullece plenamente a Chainflowers por ser la fuerza motriz de todo esto Seaflow pretende replicar lo mismo en otras naciones siguiendo la evolución tecnológica mediante el estado de profesionales e ingenieros vanguardistas con los que cuenta Chainflowers para aquellos que todavía no saben cómo adquirir los tokens de Seaflow aquí les dejo el link donde nuestro jefe de desarrollo Wilmer Toro lo explica en detalle cómo hacerlo Pues bien, ha sido todo por mi parte, solamente me queda desearle éxito a todos los participantes Ok, hasta la próxima